Soy una nena con un floco, te, te, te Tienes que hacer un pum 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 Soy una chica con un floco, te, te, te Soy una nena con un floco, te, te, te Ahora voy a ir hacia adelante Ca Y vuelvo Para ir por detrás Y hacia adelante Ok Esa mano ya está ahí Después de esto la dejo ahí Solamente doy un paso hacia adelante Y hago puñito por el lado Ca, ca, pum Y de una vez salgo Por enfrente Guardo el codo Y regresa Cuando llega voy a hacer hacia el lado Lo que, que, que Ok Entonces ese Pero también tengo un lado Lo que, que, que Ahora voy a ir hacia adelante una Señala otra Y hacia el lado Empuja Y repites Hacia adelante Hacia adelante Y ahora hacia atrás Y ahora hacia atrás Ok Aquí algunos lo hacen diferente Hago manos Manos Guarda Y manos Guarda Todos los dedos Como un gran arcoiris Uno Y dos Ok Entonces Entonces Cara linda Qued, que, que, que Hacia enfrente Un Un Dos Al lado Un Dos Atrás Cara linda Que no Enfrente Enfrente Vamos al tiempo De la música Cinco Seis Siete Y Soy una chica Con un floco Que, que, que Pero también tengo Un lado Lo que, que, que Un y dos Un y dos Cara linda Que no Hop, hop Muy bien Y bueno amigos Espero que te haya gustado muchísimo Si quieres aprender a bailar conmigo Paso a paso Y desde cero Inscríbete aún en los cursos de baile virtuales Entrán a la página Juanfecastro.com Suscríbete al canal Si aún no lo haces Y sígueme en todas mis redes sociales Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Chau Chau